Antes de dar inicio a esta rueda de prensa, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y agradecer primeramente a Dios y luego a ustedes por permitirnos estar aquí en el día de hoy en esta rueda de prensa, la cual le tenemos informaciones a nuestro país y de manera especial a nuestra provincia de la Alta Gracia. Agradecemos también la presencia de cada uno de los directivos de nuestro movimiento, la hermana Fanny Reyes, el hermano David Herrero, nuestro hermano Bolívar, la hermana Mercedes, Alta Gracia y todos los demás hermanos y amigos presentes que componen lo que es el movimiento Arriba Los De Abajo, somos hombres y mujeres humildes, luchadores de este pueblo y que desean lo mejor para nuestro país y sobre todo entienden que Los De Abajo también tenemos derecho a aspirar y llegar. Pero resulta que ustedes saben cómo se ha puesto la política en nuestro país, donde Los De Abajo prácticamente no tenemos derecho, diríamos, en ser aspirantes, ni siquiera aspirantes o candidatos por algunos de los partidos mayoritarios. Es decir que actualmente los partidos mayoritarios, algunos de ellos inclusive están pidiendo una cantidad de dinero para usted inscribirse como candidato. Entonces imagínese usted, una persona de a pie como dicen, tener que buscar dinero para inscribirse como candidato y luego ir a una convención para participar en esa convención para ganarla. ¿De qué manera puede uno de abajo ir y participar en un partido pequeño como candidato? No hay forma. Entonces nosotros nos estamos atrincherando en este movimiento que se llama Arriba Los De Abajo y estamos tratando de aglutinar a todos los aspirantes a nivel nacional a los diferentes puestos con la idea de ver si encontramos un partido pequeño que nos ceda su boleta para nosotros inscribirnos como candidato. Entonces, realmente nosotros estamos haciendo un trabajo político ya a nivel nacional y aquí en nuestra provincia. Tenemos estructura en algunos pueblos, tenemos estructura aquí en algunos municipios, en Verón, nos están llamando de Nisibón, que de hecho ya tenemos gente en Nisibón y en otro distrito municipal de aquí en la provincia. Además de eso, tenemos a un gran sector importante del país que la gente conoce, como es el caso de la familia Rosario, que lo compone en más de 10 apellidos. Es un proceso, es un proyecto de una sucesión hereditaria que viene luchando hace mucho por una herencia. Primero el caso de la mina de oro de Cotuí, la cual antes le llamaban a Rosario Dominicana. Esa mina de oro fue arrendada por el gobierno de Leonel, un 97% para la empresa y un 3% para el Estado Dominicano. Y a la familia Rosario, que son los dueños de esos terrenos, que tienen los títulos, a ellos no lo han tomado en cuenta y nunca han recibido nada de esos terrenos. También ellos tienen el caso de algunas cuentas que llegaron internacionalmente y tienen todos sus números de cuentas. Y sin embargo, no han recibido respuesta de las autoridades. En una ocasión, en el 2018, Donald Guerrero, quien era ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo, habló de que Hacienda y el Banco Central tenían en custodia cerca de un trillón de pesos, pero no dijo si era de la familia Rosario. El fin fue que la familia Rosario le hizo marcha a Danilo para que le atendiera con su situación, pero también le ha hecho marcha a Binader y no ha habido forma de que a Binader ni ningún gobierno lo atencione ni le haga caso, como que si esa familia no fueran dominicanas también y no tuvieran el derecho de ser atendidos por los gobiernos. Esa familia dice que si a mí me escogen como candidato a la presidencia de la República, pues ellos que son 50.000 que están inscritos como herederos, más, ellos se comprometen a buscar 10 votos cada uno. Quiere decir que nada más de ese lado nosotros garantizamos 500.000 votos, me dicen ellos, y yo tengo el contacto permanente con esa familia, porque son más de 10 apellidos. Ahí está la familia Guzmán, los Trinidad, los Díaz, los Amparo. Bueno, estamos hablando de 10 familias que componen esa sucesión. Ellos dicen que si yo salgo candidato, se comprometen ellos a buscarme 500.000 votos, nada más por ese lado. Entonces nosotros tenemos una propuesta de gobierno. Además, le vamos a hacer entender a los de abajo que votando por el PLD o votando por el PRM o votando por la FUPU se están metiendo el cuchillo, porque esos son partidos que ya están secuestrados por la clase empresarial y cuando llegan al gobierno, a quienes les sirven es a los empresarios y a los grandes. Y todas las medidas que toman es a favor de los empresarios y de los grandes. Nosotros logramos también empoderar al sector cristiano, dándole a entender que Dios tiene un propósito con nuestra nación, siendo nuestro país la única nación del mundo que en su bandera tiene una Biblia abierta y que en su lema aparece Dios de primer orden y que fue fundada bajo un juramento trinitario de la Santa Trinidad de Dios. Nos da a entender que Dios tiene un plan y un propósito con esta nación. Pero esos planes y propósitos que Dios tiene con esta nación no se van a llevar a cabo hasta que al gobierno y al Palacio Nacional no llegue un presidente que honre a Dios desde el gobierno, haciendo cumplir su voluntad y las cosas como él manda. Un gobierno que sea justo, como dijo nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Así que nosotros nos hemos decidido a promover una visión de gobierno y entendemos que si recibimos el respaldo de los de abajo y de los cristianos y de la familia Rosario, el próximo presidente de la República sería Pedro Báez. Nosotros entendemos que lo mismo que sucedió en el Perú, que se levantó un Pedro Castillo, un profesor de una escuela de un campo que nadie lo conocía y formó un movimiento 10 meses antes de las elecciones y la ganó. Lo mismo sucedió en El Salvador, que se levantó un Bukele que nunca se había lanzado a la presidencia de la República y formó un movimiento faltando menos de un año para las elecciones y la ganó. Y eso mismo se puede dar aquí en la República Dominicana. Así que nosotros queremos y estamos desde ya promoviendo una propuesta de gobierno que consiste, o sea, hemos estado diciendo que vamos a otorgarles facilidades de préstamos a los motoconchos, salones de belleza y a los pequeños y medianos comerciantes, como también construir casas y proyectos habitacionales para entregárselas a los más pobres, financiadas sin intereses y financiadas sin intereses a los de la clase media, porque la pobreza se combate, pero es dándole facilidades y poder a los de abajo. Resulta que tenemos gobiernos y los gobiernos que hemos tenido, ellos las facilidades y todas las cosas quienes se lo dan son a los grandes. Ustedes recuerdan cuando Abinader llegó al gobierno, que lo primero que hizo fue buscar 100 millones de pesos para entregárselos a los altistas, pero vaya a ver si esos 100 millones les llegó a los altistas pobres. Después de eso buscó 2 mil millones para entregárselos a las clínicas privadas. A las clínicas pobres no les llegó, solo les llegó a los grandes. Después de eso, el gobierno y el banco, a través del Banco Central, desembolsa cantidad de dinero. Pero recientemente, el Banco Central puso a circular cerca de 80 mil millones de pesos para facilitarse a los medios de producción. Pero a los motoconchos, ni a los salones de belleza, ni a los de abajo de ese dinero les llegó nada. Y así no puede ser la cosa. Nosotros creemos que tiene que venir un gobierno que sea justo y que sea equilibrado, que si se beneficia a los de la clase alta, también debe beneficiarse a los que son de la masa pobre. Entonces, nosotros vamos a poner a producir al campo, con los asentamientos que incluyan la entrega de tierras, proyectos habitacionales, insumos y préstamos a través del Banco Agrícola, porque es la manera de bajar los precios de los productos de la canasta familiar, produciendo en el campo. Por otro lado, vamos a hacer que todas las instituciones públicas del Estado funcionen como debe ser, para que la cosa en el país no ande en manga por hombro. Pero sobre todo, vamos a honrar a Dios desde el gobierno, poniendo por obra sus mandamientos que dicen, no matarás, no robarás y no mentirás. Vamos a hacer un gobierno justo, como dijo Duarte, no para una élite, ni para un grupito de empresarios, como se ha venido haciendo desde hace muchos años en nuestro país. Ellos, los empresarios, en las pasadas elecciones, se pusieron de acuerdo para llevar al poder a Luisa Benader, y parece que ahora se quieren poner de acuerdo para llevar a Leonel, para que si cualquiera de los dos gana las elecciones, entonces pasarle la factura de los que ellos invirtieron, y que a última instancia es el pueblo quien la paga. Pero esta vez se le podría pelar el billete, porque para estas elecciones la consigna será, arriba los de abajo, Bolívar Regidor, arriba los de abajo, Fanny Reyes Regidora, arriba los de abajo, David Guerrero Regidor, arriba los de abajo, José López Rodríguez Diputado, arriba los de abajo, Pedro Báez Presidente. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!